Tres Ya siéntate bien Ya Es video Siéntate bien Ay Pues ya métete Órale Yo te digo hasta donde Hasta allá camina ma Hay peces Pues si Soy un perro No A ver préstame Esta mona Se llama frambuesita Frambuesita Que la muerde Voy por ella Si Corre Corre Y ahora se va Dani Si caes ahí Si te vas a bañar Si No vas a robar Si Mira Hugo No 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 me vas a traer No me vas a traer